Volvamos con Sergio Sánchez, impuestos bajo el régimen de recico. Excelente día, público conocedor, inteligente e inquieto por el conocimiento. Eduardo, Miriam, compañeros en el estudio, a todos los saludo. Les recuerdo que en este mes de marzo, las personas morales presentan su declaración anual 2022 y también será el primer ejercicio por el que presenten declaración anual las personas morales que se agregaron a recico o régimen simplificado de confianza. Estos contribuyentes debieron cumplir con características especiales durante 2022, como ser residentes en México y únicamente estar constituidos por personas físicas, además sus ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no debieron exceder de la cantidad de 35 millones de pesos, o las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que iniciaron operaciones y que estimaron que sus ingresos totales no iban a exceder de la cantidad referida. Si en el ejercicio 2022 los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate excedieron de la cantidad de 35 millones de pesos, el contribuyente dejará de tributar en recico y tributará en los términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o sea, el régimen general de ley, y esto será a partir del ejercicio siguiente aquel en que se excedió el monto citado. Es importante que, siendo recico, considere que los ingresos se acumulan en el momento en que sean efectivamente percibidos, y esto es cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe, o cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúe el pago, tratándose de cheques en la fecha de cobro, o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración, o cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extensión de la obligación. No pierda de vista lo mencionado para poder iniciar de forma correcta su declaración anual 2022 como persona moral. Gracias por su atención. Se despide su amigo Sergio Sánchez. Gracias y vamos ahora.